Amigos, buenas tardes tengan todos. Quiero difundir en esta tarde la historia de Ernesto González. Ernesto González es un joven de 16 años quien lamentablemente tenía discapacidad mental. En el fondo, su edad era de 5. El chico se encuentra desaparecido desde el pasado 16 de junio. Sí, han pasado 7 meses y todavía no se sabe nada de su paradero, ni mucho menos de qué fue lo que ocurrió. A continuación, te haré detalles de esta triste historia. Ernesto estudiaba en la Escuela Capitán San Luis, una escuela especial para niños discapacitados. Ernesto es del Batey Los Hoyos, en Mahá, localizado todo en Ciego de Ávila. Ernesto cumplía años el día 26 de julio, una fecha muy especial para los comunistas, pero desafortunadamente para él no. Su madre ha ido hasta La Habana, hasta el Consejo de Estado, buscando respuestas, apoyo y ayuda para encontrarle. La historia es que Ernesto salió, supuestamente, a cumplir con sus faenas, pero decidió regresar antes que tres adultos que le acompañaban. Sin embargo, al llegar estos a casa, preguntaron por él y lamentablemente le dijeron que no estaba. Sin embargo, se movilizó todo el mundo y trataron y dieron parte a las autoridades para su búsqueda. Sin embargo, las primeras 72 horas fueron intensas. Ya después perdieron el interés y el caso ha quedado así, a la merced, sin que las plataformas digitales de las agencias de prensa independientes lograsen hacer presión para que las autoridades se interesen nuevamente en el caso de Ernesto González. Hoy, apelo a todos mis seguidores para que hagan presión dentro de la isla y también para que exijan a las autoridades que se busque Ernesto González. No se lo pudo haber tragado la tierra y algo tiene que haberle sucedido o en algún lugar tiene que estar. Si usted tiene información que pueda conducir al lugar donde se encuentra Ernesto González, déjeselo saber a su familia y también a las autoridades de inmediato. La última vez que le vieron estaba cortando Marabú y tampoco estaba tan distante de su casa. Alguien o algo tuvo que haber sucedido. Yo soy Nío, reportando un crimen y te invito a que por favor compartas esta publicación para ver si reactivamos el caso de la desaparición de Ernesto González. Porque si usted es extranjero y lo desconoce, sépase que en Cuba también los niños desaparecen. Puede usted seguirme por la plataforma de TikTok, de Instagram y también en YouTube, donde te invito a suscribirte a mi canal para que te enteres de lo que está sucediendo en Cuba y también con los cubanos en la diáspora. Deseo enormemente desde el fondo de mi corazón que los padres de Ernesto González logren saber dónde está su hijo. Para ello, te pido que compartas esta publicación.